El día de hoy está con abogadir mi cuerpo y mi puerta, el cuerpo y mi corazón te llena Verás que ellos confundieron en tución y en tu piel, y que lo que hace con cara de los reyes De los sabores especiales en sus manos, él no te ha visto a cambiar esperando Una palabra brinquesta me abraza, él no te va como yo sin verte ¡Suscríbete al canal! Ah, aquí es ríos. Ah, aquí es muy lindo. ¿Qué? ¿Lan por aquí? Ah, no, eso díos sonor. Ah, yo así, está hablando de la cámarca. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!